Entonces no se debe sacar de esta caja Annabelle. Bueno, solo será un momento para llevarla a Curiosidades con Mike y ver qué hay dentro. Luego la devolveremos. Esta es la muñeca Annabelle real. La verdadera Annabelle. La Annabelle original. Y hoy vamos a ver qué hay dentro de Annabelle. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Como el propio Ed Warren explicó, en la Navidad de 1970 una madre regaló a su hija, llamada Donna, de 20 años y estudiante de enfermería, una muñeca como esta. Es una muñeca que entonces se conocía como Raggedy Ann. Donna, que vivía en un piso con otra compañera llamada Angie, también estudiante de enfermería, tomó la muñeca y se la llevó consigo y la colocó encima de la cama como decoración. Le cruzó las piernas, pero al parecer la muñeca comenzó a moverse sola. Esto resultó en principio muy extraño. Al principio creían que simplemente la pierna se habría caído o algo así. Pero poco a poco se dieron cuenta que la muñeca, cada vez que la colocaban en un lugar, al día siguiente o pocas horas más tarde, aparecía en otro lugar o con otra postura. Esto se volvía cada vez más extraño. Pero un día ocurrió lo inesperado. Angie y Donna colocaron la muñeca en una posición habitual. Entonces se fueron a la universidad. Cuando volvieron, se encontraron lo que nunca esperarían encontrarse. La ropa y las manos estaban manchadas de rojo. Entonces se pusieron en manos de una medium. La medium les dijo que dentro de esta muñeca estaba el espíritu de una niña de siete años. Al parecer aquella niña había vivido en el lugar donde vivían Donna y Angie y ahora estaba dentro de esa muñeca. Según la medium, la niña de siete años estaba muy a gusto viviendo dentro de la muñeca junto a Donna y Angie. Así que Donna y Angie la acogieron y se quedaron con ella. Pero las cosas no fueron como se esperaba. Donna tenía un novio llamado Lou que a veces se alojaba en el mismo piso. A Lou no le gustaba nada esta muñeca. Le parecía muy creepy. De hecho quería deshacerse de ella. Sin embargo, una noche ocurrió lo inesperado. Lou despertó y se encontró a los pies de su cama a la muñeca Annabelle. Parpadeó y tras parpadear se encontró a Annabelle encima de él agarrando el cuello. Por un momento perdió el sentido. Cuando recuperó el sentido, fue corriendo hasta donde se encontraba Donna y Angie y les contó lo ocurrido. Donna y Angie, perplejas, acudieron otra vez a la habitación para ver qué es lo que estaba ocurriendo allí. Escucharon voces, pero cuando abrieron la puerta, allí no había nadie. Y Annabelle estaba quieta en una esquina. Poco después, Lou, el novio de Donna, se dio cuenta de que en su cuerpo había arañazos. ¿Habría sido Annabelle? Sin duda alguna, la situación les superaba. Así que se pusieron en manos de profesionales, de Ed y Lorraine Warren. Lo más inquietante de todo fue cuando Ed y Lorraine les dijeron a Donna y Angie que dentro de esta muñeca no había realmente un espíritu de una niña de 7 años, sino que dentro estaba un espíritu maligno que realmente quería poseer a Donna. Ed les explicó que los espíritus malignos no poseen objetos inanimados como una muñeca o un mueble, sino que lo utilizan como transporte para llegar así a una persona. De esa manera, la muñeca, que en realidad tenía un espíritu maligno, quería estar junto a Donna para finalmente poseer a Donna. Los Warren tomaron la muñeca y se la llevaron consigo para evitar más daños a Donna y a Angie. Con Annabelle en casa de los Warren, las historias se sucedían. La muñeca seguía moviéndose. Unas veces aparecía en una habitación, otras en otra habitación, con una postura y con otra postura. La muñeca se movía. Llegaron incluso al punto de llamar a un sacerdote para así hacer un ejercicio de exorcismo sobre la muñeca. Pero esto no funcionó. Finalmente, los Warren encerraron a la muñeca en una caja de madera con un cristal para poder verla y para que de esa manera no pudiera salir de ahí y no pudiera hacer daño, puesto que hay muchas historias de esta muñeca capaz de hacer daño a la gente, tanto si la toca como si se burla de ella. Vamos a verla muy de cerca, en detalle, y vamos a ver qué hay dentro. La cabeza es muy característica. Su pelo es de lana roja. La nariz, un triángulo. Las pestañas son también triángulos. Y su sonrisa es un tanto extraña, un tanto creepy. El vestido es de flores, con un diseño un poquito antiguo. Toda parece de trapo. Encima, lleva esta prenda con un pequeño bolsillo. Dentro del bolsillo, ahora, no hay nada. Veréis aquí una mancha que ya tiene muchísimo tiempo y es una de esas manchas rojas con las que apareció y que ésta no se ha logrado quitar. Igual que las manchas que hay en la mano. Son restos de esas manchas rojas. Los pantalones o las medias son de líneas rojas y blancas. Y los zapatos o los calcetines son de color negro. Todo de tela, blando. Vamos a darle la vuelta. Por la parte posterior, tenemos un velcro que podemos retirar para acceder a la parte posterior y si quisiéramos cambiarle la ropa. Esta es la etiqueta donde podemos leer Raggedy Ann. Y lo más inquietante es que está manchada de rojo por ambos lados. Ahora, vamos a abrirla a ver qué hay en el interior. Debéis estar preparados para lo que pueda ocurrir. Porque puede ocurrir cualquier cosa. Mientras la abro, os comento que Raggedy Ann es una muñeca que apareció a principios del 1900, sobre el 1914-1915. Es una muñeca realmente muy antigua, con una historia muy larga y eso puede encerrar muchas cosas detrás. Ya la tenemos abierta. Estamos viendo dentro un montón de trapo, pero no sé si dentro encontraremos algo más. Veamos. Ahora mismo estoy bastante nervioso porque temo encontrarme cualquier cosa. Veamos si dentro de Annabelle real, Annabelle original, hay algo extraño. Sigamos buscando. Vamos a ver. Aquí no veo nada. Espera, 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 espera. Aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Mirad esto, mirad esto. Es un trozo de tela de un tono azulado. Voy a dejarlo aquí a un lado. Si hubiese algo más. Es extraño que hayamos encontrado esta tela porque no se corresponde con nada del tejido que hay. Nada. No es como el vestido que hay fuera, no es el material que hay dentro, que es todo tipo algodón o algo así. Veamos si encontramos algo más. A ver por aquí. Está todo muy compacto. Espera, 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 espera. Espera. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Atentos a esto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Parece un plástico. Ahora estoy realmente nervioso porque la tela ya me parecía algo extraño. Una tela que no se corresponde con nada de lo que hay en la ropa de esta muñeca. Pero ya este plástico, ¿qué creéis que puede ser este plástico? ¿Qué es esto? Sigamos buscando. No me gusta. Aquí hay algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, es un poco de espuma, parece. Es un poco de espuma. Vale, vale, tranquilos. Solo era un poco de espuma. Veamos si hay algo más. Vamos a ver. También voy a hacer algo un poco raro. Voy a meter la mano en la parte de la cabeza. A ver. Creo que me he pinchado con algo. He tocado algo que me he pinchado. ¿Dónde está? Me he pinchado. ¿Qué es esto? Es posible que sea el resto de algún plástico es gomoso como si fuera, parece cera, como de una vela. Uf. ¿Es posible que se haya utilizado algo para algún tipo de ritual y después lo hayan metido dentro de esta muñeca? ¿Es posible? Por ejemplo, lo azul puede ser restos de la prenda de alguien, parte de la cera, de alguna vela que se ha utilizado, un poco de espuma, cuando no hay nada de espuma en toda esta muñeca. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y este otro trozo de plástico extraño, ¿qué puede ser? Vamos a seguir buscando porque me he pinchado con... me estoy pinchando con algo, pero no veo nada. Aquí, 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 con esto me he pinchado. Fijaos en esto, con esto me he pinchado. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un plástico que termina en punta? ¿Es un diente, un colmillo o algo así? Realmente sobrecogedor. Y aquí hay, espera, 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 aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Mirad esta forma tan extraña que tiene esta pieza. ¿Qué es esto? Fijaos en esto. Veamos si hay algo más. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hay. Voy a intentar sacar parte de lo que hay aquí, en la parte superior, en la cabeza. No, no, quería que había encontrado algo, pero no, es la parte de plástico duro de los ojos. Vamos a sacar un poquito del interior. Así, aquí hay algo, aquí estoy viendo algo, estoy viendo algo. ¿Qué es esto? ¿Es esto? No sé qué ha sido, pero se ha caído algo. El susto ha sido monumental. Volvamos a esto que acababa de encontrar. Vale. Vamos a ver, lo vais a apreciar muy mal porque es muy, muy, muy pequeño. Voy a colocarlo sobre la tela, aquí. Y es un trozo muy pequeño de madera. Esto empieza a ser realmente muy extraño porque hay restos, hay trocitos de materiales que no son propios de esta muñeca. El trocito de madera, una tela que no se corresponde para nada con ninguna parte de esta muñeca. ¿Cómo ha llegado esto ahí dentro? Una espuma, cuando tampoco hay espuma, solo hay trapo. Esta otra parte extraña, lo que parece cera. Y esta otra pieza y el diente que está por aquí. Sin duda alguna, creo que la muñeca de Donna estaba, contenía algún espíritu maligno, pero en gran parte creo que esa muñeca había sido utilizada para algún tipo de ritual o algo verdaderamente muy extraño. Cosas realmente extrañas. Las cosas se han empezado a caer y a mover. ¿Queréis que veamos más juguetes misteriosos? Escribidlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.